Ya tu niño de ocho años vive en un callejón Oscurito al lado de un cajón Choto come al día un taco, si bien va come dos Pero Chato se come el corazón Su madre lo dejó un día en la iglesia a un dios Entre lágrimas y una oración Chato corre sin amor Por un beso o por dos Desde entonces Chato pide un pan o un favor Entre autos y luces veo yo Limpia vidrios y cuida autos Un buen guía un ratón Se viste con un globo Y es panzón Huelita yo te pido algo Un beso o dos Ella cierra su vidrio sin razón Chato pide bendición Chato cantaba junto al sol Chato corre con razón Por un beso o por dos Por un beso o por dos Un beso o por dos CC por Antarctica Films Argentina